Uy, a ver esta hoja para estudiar, hermanito, a ver... Bueno, al menos aún tengo mi prime. Pues ahora ya no... ¡Eh, devuelveme mi prime! Bueno, vale... ¡Eh, muchas gracias! ¡Eh, pero qué es esto! ¡Te voy a... ¿Y qué vas a hacer con esto? Uy, me ha estado bien por ahí, hermanito. No, 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 no. No, 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 no.